Me enamoré de ti, de tu luz, de esa magia que hechizó mi corazón, de esa forma de robarme la razón. Me enamoré de tu espontáneo resplandor, de esos ojos que derriten al mirar tu mirada angelical. De tus labios deliciosos, dulces, acaramelados de sabor. Me enamoré de tu voz, armoniosa melodía que convence, un deleite de palabras que cautivan, escucharte hablar es un placer. Me enamoré, sí, inesperadamente, de tu intermitente manera de escapar, de ese modo repentino de desaparecer, de huir de todo injustamente y volver de pronto a asaltar mi mente. Me enamoré de tu excitante caminar, como atormentas al andar, exageras y te conviertes en mi mayor debilidad. No sé si lo haces por maldad, pero me enamoré sin poderlo evitar. Así me enamoré de tus encantos seductores, de todo lo que dejabas ver, de lo que me hacías sentir. Pero un día descubrí lo que guardabas, lo que en tu interior había, tu ingenuidad incontenible. Hallé dentro de ti el tesoro que escondías, tu dulzura desbordante, la ternura delirante y la nobleza de tu ser, tu mejor virtud. Ahí me enamoré de tus adentros. Así fue que me dejé conquistar, sin imaginar que un día todo terminaría repentinamente sin causa y sin adiós. Y así fue que inexplicablemente este iluso amor murió. Gracias. Gracias.